Vamos a hablar de la Mancomunidad Tierras de Medina. El motivo es porque llevan a cabo una campaña de concienciación sobre el depósito de cenizas en contenedores de recogida de residuos urbanos. Nos acompaña esta noche Fernando Vidal, que es agente, es técnico local de desarrollo y empleo de la Mancomunidad. Señor Vidal, buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, ¿en qué va a consistir la campaña que lleva a cabo la Mancomunidad? Pues es una campaña que ya realizamos por cuarto año consecutivo, en la cual informamos a todos nuestros habitantes, a través de los ayuntamientos, de algo que muchas veces en el día a día no nos damos cuenta, que es cuando nosotros depositamos, los que tengan por ejemplo el uso de leña o de calderas con carbón y tal, bueno, pues esos rescoldos que han sido usados y tal, pues que debemos de tenerles durante un tiempo, se puede estimar pues 24 horas para que considerarlos ya pagados, ¿no? Porque si no, ¿sabéis lo que pasa? Pues que los contenedores, bueno, pues al juntarse con otras cosas, con otros productos y tal, puede reavivarse la llame y dentro de lo que es el contenedor podemos llegar a una deflagración de todo el contenedor. Y estamos hablando de que un contenedor, además, en la vía pública, pues puede tener al lado furgonetas, puede tener algún coche, algún camión incluso, o viviendas cercanas, o cualquier tipo de propiedades que se puedan quemar, pues de otro tipo de contenedores, porque suele haber, allá donde suele haber un contenedor, suele haber algunos más, pues también pues de otro tipo de residuos y tal, y entonces podemos ahí provocar un problema, ¿no? Entonces, si tenemos esa conciencia de que cuando se sacan esos rescoldos, sabemos efectivamente que ya están totalmente apagados, no va a haber ningún problema. Y, evidentemente, se les mete en una bolsa y ya está, ¿no? Pero sobre todo que la gente tenga en conciencia que no se deben de, cuando se sacan directamente, pues de las chimeneas francesas o de las estufas o tal, sacarlos y directamente tirarlos allí, sino que hay que depositarlos, por ejemplo, en un cubo metálico, dejarlos ahí 24 horas, y ya cuando se sabe que ha pasado ese tiempo, ya efectivamente no tienen opción a producir un rescoldo que luego posteriormente puede producir una deflagración. Esta campaña está motivada, supongo, que por algunos pueblos de nuestra comarca, es habitual tener, bueno, pues esos braseros, tener lo que se conocía entonces como una gloria en una casa, y las chimeneas, ¿no? Y todas estas personas suelen sacar estos rescoldos, lo echan en el contenedor, y antes, no sé si los de ahora también son de plástico, automáticamente prende. Y me imagino que hay un gasto importante por parte de la mancomunidad, precisamente, en reponer estos contenedores. Efectivamente, Javier, ese es el asunto, y el problema es que es bastante grande, porque no solo es que igual se queme ese contenedor, que para que todos los oyentes sepan más o menos por dónde andan, pues pueden andar en torno a 600, 800 euros. Es más, ahora han subido todo el tema de las materias primas, el tema del transporte y todo. Entonces, posiblemente, si ahora les tendremos que comprar, porque estos, los que tenemos ahora mismo, están en la planta de transferencia, porque han sido ya comprados hace tiempo por la empresa que lleva la gestión del servicio, bueno, pues si ahora los tuviéramos que comprar, seguramente fueran más caros que cuando se compraron hace un tiempo, ¿no? Pero estamos hablando en torno a unos 600, 800 y pico euros por contenedor. En algunos casos, ha habido años que se han quemado hasta cuatro contenedores. Quiero decir que, además, con la quema de estos contenedores, producimos un problema al medio ambiente, porque evidentemente, ese plástico duro, ese plástico de polipropileno del cual están hechos estos contenedores, pues oye, no es una buena emisión al medio ambiente, ¿no? Es una mareda negra y que no produce nada bueno efectivamente, para los humanos, ¿no? Para la respiración. Y sobre todo, lo que vuelvo a decir, es un pequeño gesto que tenemos que usar en el día a día, porque tenemos que ver que lo sacamos de esas chimeneas, de esas estufas que tú comentabas, Javier, y si así lo hacemos, no va a haber ningún problema. Imagínate que un día, además, pues de otros contenedores o de un solo contenedor, pues hay un camión, pues podría llegarse a una explosión, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque vivimos en comunidad y tenemos que hacer las cosas conforme, bueno, pues a las leyes cívicas que hay, y una de ellas, pues es eso, que no se pueden depositar esos rescoldos medio encendidos o que creemos que todavía pueden estar encendidos. Hablamos de un gasto anual mínimo de unos 3.000 euros por parte de la Banco Unida, de ahí en adelante, por esas personas que no utilizan bien precisamente, pues cómo se debe de utilizar el rescoldo, ¿no? Pues si hablamos de 3.000 euros, pues es un pico todos los años. Si a eso lo añadimos, pues también los golpes o desperfectos o vandalismo o tal, estamos hablando de unas cantidades superiores que podríamos bajar, porque eso, al fin y al cabo, lo pagan los ciudadanos, los ciudadanos a través de los impuestos, y los impuestos que llegan a través de los ayuntamientos, que son los que cobran los servicios, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que todo lo que es el mobiliario público es de todos, o sea, estemos en un pueblo que sea nuestro, directamente, digo, o en otro pueblo de cerca, pero al fin y al cabo, lo que es el mobiliario público es de todos, y hay que cuidarlo de la mejor manera, para que dure más, para que se pueda amortizar durante mucho más tiempo, y para que todo pueda salir de forma más económica. Un gasto de 3, 4, 5.000 euros, como decías, Javier, al año, pues podría ser perfectamente asumible para otro tipo de cosas, que igual los tienes que gastar para descuidos, vandalismo, sustracciones, golpes, y todo este tipo de cosas. ¿Se ha notado que en estos cuatro años de campaña se ha reducido esa quema en los contenedores? ¿Ya se nota que la gente se conciencia, ¿no?, de la importancia que tiene de dejar enfriar el resguardo? Yo creo que sí, porque al fin y al cabo, muchas veces, además en los pueblos, hay mucha gente que ya sabemos quién puede ser el que es, ¿no?, si llegamos a un caso de estos, quiero decir. Entonces, bueno, pues directamente se habla con ellos, los alcaldes, los concejales, los alguaciles de los pueblos, bueno, pues directamente hablan con ellos y les comentan, oye, que tener cuidado, porque es un problema que podemos ahí producir algo mayor, que no solamente lo que es la quema, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la gente cada vez se conciencia más y sobre todo también porque vemos que mucha gente se preocupa por todos estos temas en sus pueblos. Cuando hemos sacado esta campaña ayer, pues había ya muchos comentarios de gente de los pueblos que decían eso, también, pues eso, que se tenían que depositar las cosas en bolsas cerradas y que no se debían de tirar las cosas por el suelo o dejarlas por ahí, porque es verdad que muchas veces, pues la gente por no doblar, yo muchas veces me encuentro, pues los contenedores típicos de cartón, por ejemplo, me voy a ir al de cartón, pues vas por los pueblos y te encuentras que hay cajas que no están dentro del contenedor porque no se han plegado, pero yo no creo que cueste tanto plegar una caja, yo, vamos, ya por deformación profesional también es verdad que lo hago, ¿no? Pero me refiero a que ese tipo de cosas, de dejar el residuo ahí en la calle, eso pudiendo echarlo dentro, es que estás creando un problema, yo creo que ese tipo de cosas es mucho la concienciación ciudadana que tienen que llegar a través de las instituciones, pero también a través de los vecinos, porque muchas veces el vecino te dice, oye, no eches eso ahí, hombre, quiero decir que muchas veces todo esto forma parte de una conciencia de todos, de dejar un poco las cosas para todos mejor, no llegar y, bueno, pues así sin pensar, tirar residuos por cualquier lado, es que estamos creando un problema, un problema de salubridad pública y problemas que podemos crear para todos, entonces tenemos que pensar un poco en todos los demás. Pues lo acaban de escuchar, la Mancomunidad pone en marcha una campaña de concienciación para la utilización de los contenedores, que las personas que utilizan algún tipo de para calentarse, esas estufas, pues no echen ese rescoldo porque puede prender el contenedor. Y aparte del coste económico, el mal servicio que se puede dar, porque si no tenemos contenedor, los vecinos no pueden utilizar el contenedor, tienen que dejar las bolsas en el suelo, el que va a recoger esos residuos, el camino está acostumbrado, que entra el camino automáticamente, en fin, todo es una lástima que por un mal descuido, pues no se le acabó con el efecto que se desea. ¿Qué tal la Mancomunidad? ¿Cómo ha comenzado el año 2022? ¿Qué miras hay de cara a este año? ¿Qué previsiones hay? Pues la verdad es que nosotros comenzamos siempre todos los años con mucha ilusión, también por la forma de ser, de que somos una entidad joven, somos una entidad muy participativa, en la que están 32 ayuntamientos, y en las que diariamente estamos hablando con los alcaldes, con los concejales y con los técnicos de los ayuntamientos, pues precisamente para resolver todo tipo de temas, como este, por ejemplo. Y entonces, siempre estamos viendo qué posibilidades, qué podemos hacer, y luego las actividades a lo largo del año. Ahora mismo, pues tendemos en la mesa, pues empezar a organizar, bueno, pues lo que es las jornadas gastronómicas del lechazo, posteriormente, pues empezaremos también con la organización del concurso de dibujo de imágenes de pasión en la tierra de Medina, donde tratamos, bueno, pues lo que son todos los aspectos que tienen que ver con la Semana Santa de todos los pueblos de la comarca, vista desde los niños, con esos dibujos que pueden participar, pues unos mil y pico escolares de aquí, de toda la comarca, con 21 centros educativos de toda la zona. Y luego, bueno, pues así sucesivamente, pues hasta el verano, pues donde organizamos el ciclo de conciertos de órgano, y bueno, pues todas las actividades que se tienen y que podemos colaborar con todos los ayuntamientos y técnicos de aquí de la zona. Esas asociaciones que están muy vivas y que realizan muchísimas actividades en nuestra comarca, son las que, entre todos, pues nos marcan un poco las actividades del día a día. Ahora, por ejemplo, pues ya nos están solicitando, pues, para actividades para dentro de unos días, ahora que vienen ya las fiestas de San Sebastián, por ejemplo, en algunos municipios. Entonces, ya digo que el día a día de la mancobridad es un no parar. Luego también, pues evidentemente, pues estamos también con todos esos eventos que nos mandan desde los ayuntamientos y las empresas y asociaciones que nos mandan pues de todas esas cosas. Estamos habiendo también de eventos que desgraciadamente se tienen que suspender por la pandemia, porque ahora, pues con esto repunte de casos en toda la comarca, pues la verdad es que estamos en un momento un poco complicado y hay actividades que se tienen que suspender. Entonces, bueno, también durante este año queremos hacer una prueba piloto sobre el tema de la recogida orgánica. Ya por fin tenemos ya los contenedores para hacerlo y estamos diseñando una campaña que consistirá en vídeos, en folletos, en charlas, en colegios y también para asociaciones de los pueblos para explicarles en qué consiste la recogida orgánica y para comentarles, bueno, pues que es algo que también es muy interesante de hacer y que va a estar en las calles de los municipios en unos meses. Con lo cual, ya digo, Javier, que estamos ahí viendo pues todas las necesidades que tienen nuestros ayuntamientos y en lo que podamos colaborar. Y ya que tenemos o contamos con la presencia de Fernando Vidal, que es agente local de empleo, hablamos de empleo. ¿Qué ofertas tenemos de inicio, de este inicio de año que nos pueden contar desde la Man Comunidad? Ofertas de empleo. Pues sí, la verdad es que, Javier, desde principios de año pues ya contamos con una cantidad de ofertas yo creo que bastante interesante porque hemos empezado el año bastante bien y creo que podemos hacer un balance bastante positivo del año pasado. Donde, bueno, pues podemos decir que salieron muchísimas ofertas de empleo y sobre todo podemos decir que se han cubierto pues igual posiblemente el 90% de las ofertas de empleo de todas las que hemos ido poniendo. Es más, muchas veces nos dicen las empresas oye, cerrarme ya la oferta porque ya hemos conseguido cubrirla. Entonces, si quieres te comento las últimas 10 que una es de personal técnico de campo para una empresa de aquí de Medina al campo, otra de dependiente para suministro industrial para otra empresa de aquí de Medina, otra oferta de empleo de personal técnico de mantenimiento para otra empresa de Medina, otra de auxiliar administrativo contable para una empresa de Olmedo, otra oferta de empleo de responsable de producción para una empresa de Olmedo, un técnico de mecanizado para otra empresa de Olmedo, una persona de producción para una empresa de Medina, cuatro peones de producción para una empresa de Iscar, luego el Ayuntamiento de Valdestillas ha sacado una convocatoria de selección para la contratación temporal de un monitor de ocio y tiempo libre por concurso de valoración de méritos que acaba de salir del Ayuntamiento de Valdestillas y la última oferta de empleo que hemos publicado hoy ha sido una oferta de empleo de cinco peones de fundición para una empresa de mojados, entonces quiero decir que bueno estamos hablando de unos 15-20 puestos de trabajo que entre unos y otros municipios durante estos primeros 15 días del mes de enero de 2022 bueno pues considero que está bien el número de ofertas de empleo ojalá fueran más y ojalá fueran más diversificadas pero bueno tenemos un poquito de todo y pueden llegar bueno pues a cubrir bueno pues diferentes aspectos profesionales para la gente que busca empleo en nuestra comarca estamos hablando de localidades como Valdestillas Iscar Mojados Medina Olmedo o sea que en toda nuestra provincia sí evidentemente Javier porque es que realmente hoy el trabajo igual no está a la puerta de tu casa entonces tienes que ir igual pues a otra localidad a buscar ese empleo que se puede necesitar entonces estamos hablando también de poblaciones que están a 20-25 minutos de aquí de la comarca con lo cual bueno pues te permite ir y venir en el día y bueno pues te permite también pues conciliar la vida bueno lo que es la vida familiar y laboral entonces lo que buscamos es la difusión de todas esas ofertas de empleo y sobre todo también bueno pues que las empresas de aquí cuando necesiten esos puestos de trabajo pues por una necesidad o por alguna urgencia o por alguna cosa que nos avisen que nosotros lo ponemos de inmediato esa oferta de empleo y se puede cubrir ya digo en unas horas en unos días escasamente pues Fernando Vidal es agente técnico local de desarrollo y de empleo muchas gracias por venir y contarnos la última hora que pasa por esas ofertas de trabajo pero también por esa campaña de concienciación que ha sido el motivo de hablar con usted muchas gracias y buenas noches gracias a vosotros gracias